Hola preciosas, bienvenidas un día más al canal Bueno, hoy es un vídeo, no sé si haré vlog o solamente os voy a hacer esta compra Pero acabo de venir, ahora son como las 3 de la tarde, acabo de venir de Mercadona He comprado algo rapidito para hacer la comida y os lo quería mostrar Así que os voy a enseñar lo que tengo aquí encima preparado para comer Y luego cuando terminemos de comer, os enseño la demás compra Que bueno, he metido cosas en la nevera y en el congelador Así ahora voy a preparar la comida, comemos que nos enseña mucho más tarde Y luego os voy enseñando la compra y os voy contando cosas mientras tanto Bueno, estos panecillos ya los conocéis de alguno de mis otros vídeos Los he comprado para cenar, he comprado algo de carne y he comprado uno cada uno Y tengo algunos congelados porque como os decía en el otro vídeo, esto me saca a veces de apuro Con cualquier cosa y una ensaladita para cenar Lo tienes rápidamente solucionado Así que nada, estos ya sabéis que cuestan a 0,30 o a 30 céntimos Vale Luego he comprado también este tomate triturado Este lo compro muy a menudo La verdad es que esta marca es una de las cosas de Mercadona que sí que me gusta Este tomate He comprado algún otro que me gusta más porque tiene menos agua Pero este está bien conseguido y bueno, este lo sigo comprando Ahora para ahora comer he cogido esta pasta que le gusta a mi hijo Y las mezclamos, he cogido una de carne y otra de jamón y queso Las mezclamos y luego le pongo esta salsa La de basílico Que también es la que más nos gusta Mucho más Ahora está boloñesa Y antes creo que estaba la napolitana Ahora solo creo que queda esta y la boloñesa La otra no se la han retirado Esta está bastante bien también Y siendo que no es totalmente natural Pero bueno Para una comida en plan rápido te saca también de apuros Vale Ahora esta es la que me he cogido yo Que son canelones Estas bandejitas las tienen a 2,65 más o menos Pero esta es de boletus y carne Y esta cuesta 3,90 Pero es de todas las que hay la que creo que me gustará más La de salmón A mi es que la de lasañas de pescado no me gusta Y la de tomate La de boloñesa Que lleva tomate y carne Me suele sentar mal Todo lo que es carne y tomate La mezcla esa me sienta como un tiro Así es que un día fuimos allí Nos quedamos allí a comer Cuando venía tarde de rehabilitación Y probé esta Y la verdad es que me gusta bastante Así que nada Esto me lo he cogido para mi Y bueno Esto os lo enseño porque lo tengo aquí Y así ya luego lo guardo Esta mostaza de Dijon Ahora luego cuando os siga enseñando la compra Os comentaré algo de esto De la mostaza de Dijon He visto que hay dos frascos diferentes a esto Uno que es mostaza con miel Parecía un poquito más líquida Y otra era también de mostaza Pero no recuerdo Era mostaza dulce me parece Y también tenía muy buena pinta O sea una pinta apetitosa Pero he leído los ingredientes Lleva fructosa, lleva azúcar Bueno azúcar no estoy segura Pero fructosa y glucosa de lo que he visto Sí Entonces nada He cogido la mostaza Y ya si quiero ponerle miel O darle un poquito de toque dulce Ya se lo hago yo Bueno Ahora mismo me ha dado mucho por el maíz dulce Me gusta mucho el maíz Me encantan las mazorcas Pero bueno están intocables Su precio eran 1.65 Y estas valen más la pena Porque hay otras que son más pequeñitas Son digamos este tamaño Pero el otro día abrí una Porque me trajo mi marido un paquete Y es para una persona Y con este cuando lo pongo Pues tenemos para una ensalada Para los cuatro Nos vale con esta lata Nos llega bien el maíz Así que este tamaño Si es para no sé Para los cuatro Hacer una ensalada Y tirar por encima maíz Nos vale Y si es No sé Como guarnición Al lado de otras cosas Media latita para cada uno Hay para dos personas Con una lata Me compensa más Este Esta lata O sea este envase Así que nada Por si lo queríais saber Este es 1.65 El otro creo que vale 1.20 1.25 Pero aquí hay mucha más Vale Luego he cogido Este fideo Es fideo mediano Me gusta más este Que el fideo cabello de ángel Y este lo he cogido Para hacer una fideua Que quiero hacer Mañana o el domingo También he cogido Este caldo de pescado Este caldo te ayuda Si no compras Un fondo De pescado Para hacer un caldo Pues te vale la pena Poner esto Poner esto Porque siempre da muchísimo Más sabor Y la verdad es que Siempre compro Cuando no me queda Compro de este Igual que el de El de pollo O también El de verduras Porque siempre Que no lo tengo Me acuerdo Y me hace falta Así que cuando veo Que me falta En la despensa Siempre tengo Por lo menos Uno de cada Vale Y por último aquí Que si no Se me va a hacer Mucho más tarde He comprado Harina de trigo Bien es verdad Que ahora no estoy Haciendo elaboraciones Casi nada Solo a veces Hacemos o tortitas O algunos crepes Y tengo harina Pero bueno He cogido otro paquete Porque como dicen Que va a haber escasez Que no sé si será verdad No sé que opináis De eso Pero bueno He cogido uno Que no me No me cuesta mucho Podría haber cogido El de 5 kilos Pero es que Luego me falta Espacio De verdad En la cocina Me falta mucho espacio Así que nada He cogido Ese de un kilo Vamos a hacer Una comida rápida Con esto Y ahora luego Os sigo contando Que más cosas He traído Bueno como podéis ver Hoy es otro día Al final Ayer se me hizo Super tarde Y no pude Grabaros nada más Y nada Acabo de sacar Todo aquí Encima de la mesa Para grabaros Lo que faltaba De la compra Así que no me demoro más Y vamos con ello Bueno Una cosa Que se me quedó Fuera Fue esta pizza Porque normalmente No compro pizzas Congeladas En Mercadona Siempre que compro Pizzas son De refrigerador Y cogimos esta Porque vi que es de atún Pero no lleva bacon Como la que tienen En el refrigerador Y no me gusta Mezclar Carne con pescado Entonces dije Bueno voy a probar esta Tampoco me gustan Congeladas Pero bueno Viendo que era de atún Solamente Pues voy a probarla Y así pues bueno Si veo que está buena Cuando mis hijos Quieran pizza Pues yo Cogeré esta Porque Pues lo que os digo No me gusta La única de atún Que hay en el refrigerador Lleva bacon Y No me gusta Bueno Otra cosa Que veo aquí Es el queso Buda Antes estaba Cogiendo en mental Hay veces que si En alguna receta Que voy a hacer Quiero ese queso Lo cojo Pero este Creo que está mejor De precio Aparte me vale Para más cosas Y Y bueno Estoy cogiendo este ahora Luego también he cogido Tortitas Estas Tortillas Yo digo tortitas mexicanas Pero bueno Tortillas mexicanas Porque muchas veces Para hacer Para una cena Yo puedo decir Que hay veces Que tres veces a la semana Nos hacemos quesadillas Yo lo que es la quesadilla Con atún Queso Y ¿Cómo se dice? Guindilla Cortadita Por todo lo que es la tortilla Bueno A mí me gusta muchísimo El picante Y es una de mis Quesadillas favoritas Y para cenar Yo con eso ceno Mucho mejor que con la pizza Y bueno A mis hijos a mí les gusta mucho Así que Bueno De esto no me puede faltar Nada También cogí Este paquete De café De Bueno De Hacendado Sabéis Creo que en el último vídeo Fue el del café O en el anterior Cogí dos cafés diferentes Para probarlos Y bueno Eso lo dejo para otro vídeo No lo voy a decir aquí Para no hacerlo más largo Porque este vídeo No sé si va a ser vlog O va a ser vídeo de compras Os quería dar mi opinión Os quería contar algunas cosas Pero como coincide también Que en otro vídeo Que hice después de la compra Del café Me llegó la cafetera Que había pedido en Teo Entonces bueno Me gustaría hacer un vídeo Solo hablando de eso Para poder hacerlo relajado Y no tener que hacerlo corriendo Entonces bueno Mientras tanto Me ha tocado coger este Porque bueno Es lo único que tengo cerca Y aunque este café Pues no me gusta Pero si no Me quedo sin café Bueno También He cogido Un saco De cebollas Vale Otra cosa El zumo Zumos de estos Industriales Ya no estamos comprando Mis hijos Prácticamente no toman Antes tomaban Todos los días Pero bueno Poco a poco Les he ido quitando La costumbre De tomar zumo Es verdad que yo Muchas veces Ya miraba Que no tuvieran azucares Y que fuera zumo natural Pero Los que son zumos naturales Cuestan muy caros Y Y bueno Mercadona Yo creo que este es el único Que encuentro como un poco más Más saludable Por decirlo de alguna forma Y Y bueno Pues lo tenemos Por tener zumo en casa Pero no solemos utilizarlo Otra cosa que he cogido Es esta mayonesa Yo creo que en algún vídeo Cuando haya hecho compras Y haya comprado mayonesa Yo creo que siempre os lo he dicho Esta es de las que más me gustan Eh A ver Porque Siempre me confundo Por los nombres Pero esta parte que pone aquí Que no lleva azúcares Eh Quería ver la composición Lleva Aceite de girasol Agua Yema de huevo Eh Vinagre Eh Sal Concentrado de zanahoria y calabaza Aromas Y estabilizante Y goma Santana Así que bueno Dentro de que Lleva más que huevo y aceite Pero es de las que Lleva menos cosas O sea Que está buena Y es de las que Creo que son Pues más saludables Vale Otra cosa también Que he cogido Son estas bolsas De basura Papel higiénico Este Normalmente es el que yo cojo Hace muchos años En Mercadona Eh Una vez cogí El que lleva Este lleva Dos, cuatro y seis El de doce Y yo creo que los rollos Eran más pequeños Estaban más deshinchados Y eso que este Cuando subieron los precios Eh Yo creo que le quitaron metros Pero bueno Este Me da servicio Nos dura un montón Así que Nada Siempre cojo este Bueno Os estoy mezclando Droguería Con comida Eh Pan de molde Luego he cogido También vinagre Eh Yo toda mi vida He utilizado Este vinagre Para limpiar Cuando queríamos limpiar Por ejemplo Mi madre me decía Vamos a hacer una limpieza Profunda de la cocina Y nos poníamos a limpiar Hay veces que Utilizábamos amoníaco O alcohol de quemar Si había mucha suciedad Pero si no Cogíamos vinagre Y este es el que se utilizaba No había No existía En aquella época Que bueno Que yo lo supiera Eh Pues yo era Una niña Y era yo la que iba a comprar Eh Mi madre Siempre me mandaba a mí Porque ya Bueno Eh Creo que lo he dicho En algún En algún vídeo Mi madre Y mi padre también Eh Era menos válido Y para ella Era mucho más fácil Pues mandarme a mí Entonces nada Yo me iba a la droguería Y Entonces nada Yo me iba a la droguería Y pedía pues Lo que me decían Y bueno Ahora me hace gracia Porque Todo el mundo Cuando va a limpiar Comprar vinagre Blanco Y utiliza el vinagre Blanco Pero yo recuerdo Haber utilizado este Toda mi vida Hasta cuando yo me casé Yo utilizaba Este vinagre Porque yo creo Que aquí todavía Nos vendía El vinagre Blanco Entonces Bueno El vinagre Creo que vale Un euro O igual Un euro Y pico Que ya lo habrán subido Y este pues Me cuesta 67 céntimos Yo siempre tengo Una botellita De vinagre De este Y lo utilizo Para limpieza He hecho un chorrito Cuando voy a limpiar La cocina He hecho un chorrito Con el jabón Que friego La vajilla Y Eso y esto Y me Me deja el suelo Super bien Cuando le pongo Lejía O le pongo Alguna otra cosa El suelo Me queda como pastoso Y me marca todas las huellas Y no me gusta nada Así que nada Esto tampoco Me puede faltar Otra cosa que he cogido Pañuelos Que mi hijo Ha estado Con un buen catarro Y me ha dejado Pues tenía este paquete Menos dos Y me lo ha vaciado Enterito Así que nada He cogido otro Bueno Esto es Esencia de vainilla De la marca Zendado Ya lo sabéis Tenía una en la nevera La estábamos usando Para Tortillas Biscochos Etcétera Y el otro día Bueno No me había enterado Pero el otro día No sé qué fue Limpiando el estante Se cayó así Y quedó cara a mí Lo que es la caducida No os voy a decir Cuándo caducó Así que nada Dije voy a comprar una nueva Porque esto no tiene perdón Así que la cogí por eso Bueno Otra cosa que he cogido Es el queso light A ver si consigo Deshacerme de la mantequilla Porque De verdad Por más que a la dieta O Por más que me proponga Quitarme la mantequilla Es que no sé desayunar Sin un café con leche Y una tostada Porque claro Yo antes decía Me gustaba los croissants Y me quise quitar croissants Me gustaba las torcitas Me quité las torcitas Y bueno Cuando he estado en el hospital Durante estos cuatro meses Será jamón york O queso blanco Entonces cuando llegué Pues volví otra vez A mi mantequilla De toda la vida Pero claro No quiero empezar a coger Los kilos Que me dejé allí Entonces nada Ahora digo Voy a dejar Un poquito descansar La mantequilla Voy a ver si Me vuelvo a acostumbrar Al queso blanco Y aunque sea Un poquito de mermelada Pero Por lo menos Ya no es la mantequilla Esto es grasa Pero al ser light Pues tiene menos grasa Así que Bueno Yo lo voy a intentar Voy a hacer todo lo posible Por intentarlo Bueno Esto es otra reposición Lo sabréis Si habéis visto el vídeo Porque este lo compré Pues no sé Hará un mes Dos meses Y bueno Ya se me ha gastado Lo tengo en un recibidor ya Consumidito Y me ha gustado mucho Todo el mundo que venía Dice Ay que bien huele Así que he hecho La reposición Vale Luego tenía esto Que no me acordaba Que es de día Es de fresa La anterior que compré Era de melocotón Ya se nos ha acabado Tiene 650 gramos Y bueno Aunque bueno Tiene azúcar Y demás Pero Nos compensa más Ya os lo dije en el otro vídeo Y por eso voy a ir A coger la mermelada Y bueno Vamos con lo de congelado Aquí no me voy a enrollar mucho Porque no lo he probado Esto es La carne de kebab Que la he visto alguna vez No me ha llamado la atención Pero ya he oído Algunas personas Que dicen que está muy bueno Así que Bueno Pues hay veces Que no quieres algo Pero como si que consumimos kebab Y si que nos gustan Pues digo Voy a ver Si está bueno Si está conseguido Y algún día Para cenar Pues si te saca apuros Así que ya sabéis Que cuando lo pruebe Os diré mi sincera opinión Sobre lo que me parece Bueno Esto es otra cosa Que la he comido Cuando he ido A algún restaurante Pero yo soy un poco Reacia De congelados Porque hay veces Que lo compras Y luego dices ¿Será posible Que esto lo puedan vender? Pues no me hacía mucho La idea De comprar No sé cómo se dicen Gyozas Gyozas No sé cómo se dicen De pollo Llevan 225 gramos Una, dos, tres Cuatro Creo que lleva Ocho No sé No sé cómo estarán Yo las probaré Y lo mismo os digo Si me gustan Como si no Lo tendréis En un vídeo Determinados Y os contaré Pues todo lo que opino Bueno Otra cosa Que esto Si se parece Uy se me está congelado Es Alga wakame Para hacer ensalada Esta A mí las algas Me encantan Si habéis visto Mis vídeos Los últimos que hacía Eran mucho de macrobiótica Cuando hice El máster de macrobiótica Y bueno El agua El alga wakame A mí me encanta Así es que Si tiene El sabor De estas bandejitas Que venden en Carrefour Que ya están preparadas Me va a encantar Si no tiene ese sabor Ya no sé cómo estará También os lo diré En próximos vídeos Otra cosa que hemos cogido Los sándwiches De nata Que también Como helados Son los que más nos gustan Este ya es el último del verano Ya no vamos a comprar Más helados Hasta el año que viene Así es que Pues lo vamos a celebrar Por todo lo grande Porque además de este Hemos visto este Que no los habíamos visto nunca Y hemos pensado En cogerlo Para probar Son Ocho conos De caramelo Nueces pecanas Y tienen Muy buena pinta No sé si lo habéis probado Si los habéis probado Decirme Qué os parece Luego Parece que son De un tamaño normal O sea Quiero decir De los grandes No de los minis Si lleva ocho Y están buenos Sale muy bien De precio Comparado Con los otros conos Que estábamos comprando Yo pensaba Yo pensaba Sería mucho más caros Pero no Así es que También Os diré Mi opinión Y bueno Ya para terminar Con la compra de Mercadona Os voy a enseñar Esto que es un pecado Pero es un pecado Mortal Son avellanas Que vamos Parece como Que van a ser Tipo los conguitos Y todo esto Que es lo que es Pero yo no sé Qué tienen Pero esto es un vicio Que se come Como las pipas Como metas la mano Ya te tienen que quitar El paquete Porque no lo termina O sea No terminas Hasta que acabas El paquete Esta Bueno Es lo que a mí me parece Yo Todo lo que os digo aquí Ya sabéis Que no Digo A lo mejor En alguna cosa Digo Eso está malísimo O esto No me ha gustado nada Y luego Hay alguien que le gusta Y se puede ofender Decir Pero esta chica Que dice Bueno Yo os estoy hablando Desde mi punto de vista Tener en cuenta Esto es chocolate negro Luego tienen otros Que son De nueces pecanas No de De anacardos Hay otro que es de anacardos Pero el chocolate es con leche A mí el chocolate con leche No me sienta muy bien Entonces Este Como lo vi Que era el único Que tenía chocolate negro Cogí este Y bueno Me tengo que Le digo a mi marido Voy a por bolitas de estas Digo Agárrame Porque me voy Y el otro día Era las doce y media De la noche Después de ver Una serie Que estamos viendo Y nada Es que no hacíamos que hacer Así el intento De que me quería venir A por esto O sea Es mortal Y tuve Tuve que Hacer mucho esfuerzo Para no venir a goberlo Así es que bueno Si Valía dos euros Creo que eran Dos Dos o dos cincuenta No lo recuerdo bien Pero bueno Es una novedad No sé cuándo saldría Porque no me había enterado Estaba en una cabecera De De uno de los pasillos principales Y ya os digo Yo no lo había visto nunca Yo pienso que es nuevo Así que nada Todo esto es la compra Como os digo Me voy a despedir aquí Porque al final Eran bastantes cosas Espero vuestros comentarios Decidme lo que os ha parecido Decidme si habéis probado Alguna de las cosas nuevas Que yo Pues los congelados O alguna cosa que no Que yo no he probado Y vosotros sí Y así me voy anticipando Un poquito Para tener ya la idea Os envío Un beso muy grande Y nos vemos muy pronto Aquí En el siguiente vídeo Bye 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 Bye